El presidente Rafael Correa dijo que no volvía a la ONU porque le parecía inútil decir esos discursos frente a salas vacías, supongo que sería por esa razón, donde no se les presta demasiada atención. Eso es cierto, es cierto que no les prestan demasiada atención. Aún así es un error renunciar a ese escenario. ¿Por qué? Porque existen los vídeos, existe la posibilidad de que ese mensaje permanezca en el tiempo. Todavía todos recordamos aquella imagen de Khrushchev golpeando con el zapato. Es decir, la imagen es muy poderosa, lo que se dice es muy interesante y vale la pena asistir aún cuando no se forme parte o no se presida un país relevante o un país en el que estén ocurriendo cosas muy importantes. Lo mismo que le pasó a Correa le ocurrió a prácticamente todos los países latinoamericanos, con una excepción que fue Raúl Castro. ¿Por qué? Porque había interés en escuchar lo que tenía que decir Raúl Castro. Y fue muy decepcionante, de alguna manera, porque no existió ningún mensaje que pudiera interpretarse como una voluntad de apertura política en lo absoluto. Y eso hace que ese mensaje, el de Raúl, haya sido de alguna manera catastrófico para la imagen de la dictadura cubana. En todo caso, las Naciones Unidas de 1945, cuando empieza el proyecto, 1946, 47, 48, es decir, los primeros años de Naciones Unidas no tienen nada que ver con las Naciones Unidas de hoy. No tienen muy poco que ver. Aquel proyecto de preservar la paz a toda costa, de construir una especie de gran centro de debates mundiales, eso ha ido pasando a un segundo plano. Porque partía de una base falsa. La base falsa era que todos los países eran iguales. El mismo principio de todos los seres humanos son iguales ante la ley, se quiso elevar a un principio de la diplomacia internacional, todos los países son iguales ante la ley. Pero no es verdad, no es lo mismo Brasil que Haití, no es lo mismo Alemania que Zambia, no es lo mismo. Porque desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del sentido común y desde el punto de vista de las responsabilidades de cada sociedad, no es lo mismo. Sin embargo, es muy conveniente que exista la ONU. ¿Por qué? Porque en los pasillos se resuelven cosas, en las reuniones bilaterales y porque finalmente se le da una legitimidad a la acción conjunta, en algunos casos y en otros casos se obstaculiza. Para concluir, dentro de eso hay grandes vergüenzas en Naciones Unidas. Por ejemplo, que Arabia Saudita preside el Comité de Derechos Humanos, eso es una vergüenza. Pero eso forma parte de las negociaciones y de los intercambios. Según Wikileaks, uno de los apoyos que tuvo Arabia Saudita fue nada más y nada menos que el de Inglaterra. Eso es una vergüenza, pero la vida está llena de vergüenzas. Gracias. Gracias. Gracias.